Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Qué galán Es algo tan físico, tan concreto lo que me pasa contigo Hace un año y un mes yo me operé Me hice una gastroplastía Y pesaba 117 kilos Vamos a Cuba los dos, diez días Dejo la pega, dejáis la pega Nos vamos, los dos Te gusta bailar a mí también, vamos a bailar a Cuba ¿Querés porro? No, no fumás Me da como miedo perder el control ¡Qué boluda! Vértigo Parque Gloria, contéstame Ríndelo hacia atrás, comidado Te estaba presentando a mi familia Y tú tienes el descaro de desaparecer Ponte los pantalones Gloria, te quiero ¡Cállate la mano! No veo Caída la ofencia De faltas en mi boca Que su querer te nombra Y escribiré mi historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!